4, 3, 2, 1, vamos, 50, derecha de 2, ojo la cuerda con puente Izquierda de 1 y media, para izquierda de media, larga en dos tiempos Para derecha de 1 y media tarde, la derecha es 1 y media tarde Para izquierda de 1, izquierda es de 1 De 1, sale con un sube por el medio, que no te vote, un sube por el medio Y 20, sube con derecha a fondo, 80 Izquierda de media y derecha de media menos La derecha es de media menos, 100 más Sube por el medio y a los 30, derecha de 1 y media ahí en el árbol La derecha es de 1 y media, 30 Derecha a fondo a los 30 Para izquierda de media, esa izquierda es de media y sube por el medio Y a los 30, derecha puede fondo larga, puede fondo larga Para 30, izquierda de nada Izquierda de nada, sale con un sube con derecha de 1 más Ojo con el sube, derecha de 1 más Para izquierda de 1 y media menos, resbalosa, 1 y media menos Derecha de media, con izquierda de media que se cierra a 1 y media, esta se cierra a 1 y media Con derecha de media Y sube con izquierda de media más Sube con izquierda de media más y 50 Izquierda de media y 50 Esta es media y 50 más Y aún sube por el medio y a los 20, derecha puede fondo larga La derecha puede fondo larga 50, el cartel amarillo sube con derecha a fondo Sube por derecha a fondo Y 50, izquierda a fondo Y sube por el medio y 80 Sube por el medio y 80 Sube poco por izquierda Ese poco por izquierda para 30 El segundo poco por derecha Y el tercero es un sube por izquierda que salta El tercero es por izquierda que salta este Y 100 más Que a los 100 Sube poco por izquierda para un sube por el medio El segundo es por el medio y 150 Derecha de 1 y media más La derecha es 1 y media más 1 y media Para izquierda de 1 Izquierda va a ser de 1 Y 50 Sube y a los 10 Derecha de media que se cierra a 2 Se cierra a 2 más Se cierra a 2 más Para izquierda de 2 más Izquierda va a ser 2 más Y estamos al camino ancho Sale ancho eso 150 Sube con derecha a fondo 150 más Sube con derecha de media más Para 30 Izquierda de 1 más ancha Esta es media más para 30 Izquierda de 1 más ancha 30 Izquierda a fondo Este es fondo Y 50 Izquierda a fondo larga Que se cierra a 1 más Esta se va a cerrar a 1 más Joaquito Se cierra a 1 más Y 80 Sube por el medio Y 80 más Derecha a fondo Y 150 Es el fondo y 150 Izquierda a fondo Sale con un sube por izquierda Para 30 derecha de media Para 30 La derecha va a ser de media Y a los 20 Izquierda de 1 y media Derecha de media De los 20 Izquierda de 1 y media más Este es 1 y media más 80 Píselo Sube y a los 10 derecha de 1 Sube y a los 10 derecha de 1 Y 80 Eso loco Izquierda de 1 menos Esa izquierda que des De 1 menos Y 50 Derecha a fondo Larga, larga Que se cierra un poquito Acuérdate que se cierra un poquito Y 30 En el cartel amarillo En el cartel amarillo En la izquierda va a ser de media Y 50 En vez de 50 Derecha puede fondo Se puede fondo Y 50 más Izquierda de nada menos Para 30 Izquierda de 1 La segunda izquierda Ahí abajo es de 1 Está de 1 Para derecha de 1 y media La derecha va a ser de 1 y media Y 50 Izquierda de 1 y media Esa izquierda es de 1 y media Y 50 más Sube con izquierda a fondo Bien loco ¿Bajamos? Si